Hola, me llamo Irelia y soy de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿prefieres ir a las montañas o a la playa? Pues, me gustan los dos, pero prefiero las montañas. Las montañas son muy hermosas y tienen las estaciones extremas. Esto es bueno porque uno puede hacer cosas diferentes durante las estaciones diferentes. En el invierno me gusta esquiar. Todo el tiempo me gusta explorar el bosque e ir a las cataratas. En general, las montañas son muy divertidas y uno puede hacer muchas cosas buenas en las montañas. Gracias. Hola, clase. Me llamo Juan. Eiffel, español. ¿Qué tal? Hola, esqueletos.